Nuestro país está lleno de hermosas playas y montañas y qué decir de su variada y diversa gastronomía que en lo personal me apasiona y me invita a explorarla. Gracias a Cola Real podré recorrer cada rincón de esta hermosa isla en busca de esos platos emblemáticos que forman parte importante de nuestra gastronomía. Los invito junto a Cola Real a descubrir el sabor de mi país. Ya estamos aquí en el día 2. Yo pensando señores, el dominicano es loco con una fritura. Dígase empanadas, salami con tordones. No hay dominicano que no le entre una fritura y ni habla de la picalonga. Pero hoy vamos a conocer a Carmelo, rumbo para Higüey y claro y de qué mejor manera. Seguro señores montado en mi Volvo. Señores, por aquí hay que ir a Carmelo. ¿Vamos a Cativilla? A eso iba. Empanada de yuca, vámonos. ¿Tú no venden la Oblea? ¿Oblea que ustedes le dicen? No, no, hojuela. ¿Hojuela? Sí, la quiere decir. ¿Ustedes le dicen Cativilla o le dicen empanada de yuca? Aquí empanada de yuca, Cativilla para allá, para Balcibao, para Moja. ¿Ají gustoso? Mira si tú puedes. ¿Cuál es la característica que tú le encuentras? La veo blanca, la veo sana. Blanca y sana. Ya. 11 libras. Entonces ya tú tienes medido que con 11 libras... Trabajo. Mira Don Pedro, ¿y cuántas yuca usted espera al día? Día 100 y pico. Pero usted se para de ahí doblado. ¿Y este proceso lo haces tú todos los días? ¿No hay nadie, aparte de ti, que lo haga? Ese pan como yo. Entonces ya está seco, 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 vamos a ver. Estos tres minutos que duró en la centrífuga, se quedó así. Esto es para que no se pegue. ¿Ya lo tenemos? Ya lo tenemos tapado. Mira cómo es. Vale, ok. Yo voy bien, Carmelo, ¿verdad? Sí, pero bien. Mira, de verdad que está, está mortal. Respeto esta masa, señores, la respeto. Y ya tenemos una oblea. Miren una. Carmelo. Carmelo, pues hoy nos vamos con salami. Y jugoso que está este. ¿Tú como que querías probar a hablar? Espérate. Te voy a hacer tampoco. Ok, tira. La verdad es que la masa te queda como esponjosa. A mí me encantó. La mía es un poquito más rústica, pero... Guau. Mira, ahí voy. Alienta. Señores, listo. Después de tanto aprender aquí de Carmelo y de cómo él elabora su cativía, nos vamos para el estudio. Vamos a ver qué tal queda. Los impulsos de crecer siempre vienen dados por matices de deseos de superación. Y Carmelo es uno de esos jóvenes emprendedores. Ya en mi cocina guayando la yuca. Listo para hacer mi versión de las cativías. Uff, siempre me ha encantado. Para la elaboración de la masa les doy unos toques personalizados para así integrar sabores y colores interesantes. Un buen relleno con ingredientes criollos como lo son los quesos dominicanos y la longaniza marcarán la diferencia. Haciendo de mis cativías un viaje hacia recuerdos donde siempre me reencontraré con ese triciculero con su caldero encendido, ofertando lo mejor de sí, su producción del día. Ya con la masa hecha, daremos forma y vamos a rellenar. Vamos a freír en abundante aceite caliente para así lograr una buena fritura. Todos tenemos algo que enseñar, pero aún más, todos siempre tenemos mucho que aprender de que menos te lo imaginas. Mmmmm, ya me llega el olor, ya estamos listos. Y claro está, nada más refrescante que saber que la combinación perfecta de las cativías es con mi cola real frangüesa. Su toque frutal realza los sabores. Será hasta la próxima ruta del sabor de mi país.